Soy Catalina Arroyave y soy la presentadora por el canal Teleantioquia para Soy Digital y quiero recordarte que tú puedes ser el próximo colombiano digital si participas con tu experiencia a ti que en nuestra página web www.soydigitalx.co no te quedes sin los maravillosos regalos que tiene para ti Soy Digital Xtreme